No te deseo mal, pero ojalá te vaya bien lejos de mí No pude soltarlo todo, y el resto te lo escribo aquí Juras que no vuelves a fallar, pero es tu naturaleza Un paso al frente y dos atrás, donde tienes la cabeza Siempre terminas donde empiezas, solo soy una obsesión en tu cabeza Un amor tóxico, diseñado para romper corazones Creí que era algo mágico, pero esta magia acabó con mis ilusiones Un amor tóxico, diseñado para romper corazones Por fuera puedo hacerlo, pero por dentro no pidas que te perdone No te escribo porque te extrañes, sino porque me parece mentira Que estuviera viviendo en una cúpula estos últimos años de mi vida Siento que tenía que soltarlo, sino por dentro me iba a explotar Por ti mi cora ya está bloqueado, y en otra no vuelvo a confiar Sin embargo, quería darte las gracias por enseñarme que el futuro de una persona No se deja nunca en manos inestables Como quieres que creas, si pa' ti mentira es un arte Perdonar está subvalorado, y si lo hace mucho se acostumbran a fallarte de ahora Ya me siento mal por el próximo que te toque Tal vez le digas que eres un astronauta y siquiera te has montado nunca en un rocket Tengo que hablar con el destino, pa' que la próxima no se equivoque Pero si lo hace ya no importa ya, si nada peor puede que me toque Un amor tóxico, diseñado para romper corazones Creí que era algo mágico, pero esta magia acabó con mis ilusiones Un amor tóxico, diseñado para romper corazones Por fuera puedo hacerlo, pero por dentro no pidas que te perdones Uh, no Uh, uh 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 Cuantas veces me mataba a tu madre jurando por ella Todo el mundo me enojo, sabía que tú eras problema Dime cuántas veces, dime cuántas veces